¡Ahí! ¡Mira que viene llegando ahí, compadre! ¡Nueva Salsa Oñú! ¡Disciplina! ¡Eso! Mira que viene llegando Salsa Oñú Para guarachar y gozar la nueva red social Mira que viene llegando Salsa Oñú ¡Ahí! ¡Es para ti mamá! ¡Oye! ¡Ahí! Salsa Oñú ¡Es para ti! Salsa Oñú Para que los goces Salsa Oñú Para guarachar Salsa Oñú ¡Eh! Salsa Oñú Salsa Oñú Salsa Oñú Salsa Oñú ¡Gracias!